Es la primera vez que vi una película, un documental sobre el canal de Panamá. Yo te ves como ingeniero, además también me interesan siempre las cosas técnicas del canal. Y lo que me gusta especialmente en esa película es el aspecto de la gente, la gente emocional. No solamente datos técnicos del canal, pero también cómo han vivido la gente que han construido ese canal. En sus circunstancias de vivir, yo no sabía porque hay mucha gente de barbetos, de Antigua, de West Indies, que han trabajado. La mayoría de los trabajadores vinieron acá. Eso me gustó mucho en esa película, la descripción de los trabajadores, no los datos técnicos del canal. Que sabemos todos que hay libros en Panamá que le dan datos. Pero es la gente, qué duro era la cosa de la piedra amarilla. Y eso es un documental muy emocional para los trabajadores en el canal. Y eso me gustó mucho, la presentación de esa película. Gracias.